A nombre del Hotel Silencio del Campo, en la Fortuna de San Carlos, estamos viendo acá la celebración del Día de las Madres en la Escuela de Fútbol Sports Center en Barrio Lourdes, en la cual se hizo una dinámica entre las madres con los hijos, ellas todas hicieron acto de presencia acá a lo que fue el gimnasio, lo que es Lourdes, de la Escuela de Fútbol Sports Center, vemos a las madres. Aquí vemos a la mamá de Lucas, ¿verdad? ¿Disfrutando la actividad? Sí, muy bonito, muy bonito, para compartir un rato con los hijos. Excelente, entonces vamos a ver acá parte de las actividades que se están llevando a cabo en lo que es la Escuela de Fútbol Sports Center en Lourdes, que es dirigida por William Corrales, dinámica entre los padres, las madres con los hijos. Hoy en el Día de la Madre, información que tenemos a nombre también de otros de nuestros grandes patrocinadores, como es Hotel Catarata Eco Lodge, en la Fortuna de San Carlos, con un gran visto al volcán. Visítanos en www.hotelcataratalodge.com, en la Fortuna de San Carlos. Buenita dinámica en la cual se unen a las madres con los hijos, vemos acá, se hacen unas paredes. Aquí vemos, ve acá, un momentito, disfrutando la actividad. Sí, muy bonita la celebración del Día de la Madre, muy contentos de estar acá compartiendo con nuestros hijos. Sin duda alguna, es bonito interactuar con los hijos acá, una unita iniciativa de la Escuela de Fútbol. Claro que sí, muchas gracias a William Corrales que nos dio esta oportunidad y pues un espacio muy importante, pues casi nunca las mamás que trabajamos tenemos la oportunidad de hacer deporte con nuestros hijos, entonces súper bien, muy contentos. Excelente, excelente, excelente actividad, feliz Día de las Madres para todos los que están viendo este video de publicidad, Román, la empresa publicitaria de la zona norte. Sin duda alguna, la actividad lindísima que reúne gran cantidad de madres con sus hijos acá en lo que es la Escuela de Fútbol. Vamos acá a Justin, al hijo mío con Caro, su madre, en la celebración de lo que es la celebración del Día de la Madre, bonita iniciativa en la cual las madres han disfrutado bastante con sus hijos. Ve acá, madre, por acá, una de las madres que también ha hecho presente, bonita actividad, ¿verdad? Sí, muy linda, claro, muy bonito para compartir con los hijos. Interactuando con los hijos, disfrutando de la actividad, es una iniciativa muy bonita, ¿verdad? Sí, claro, muy bonita para que ellos aprendan y tengan buena disciplina y mayor compromiso. También tienen acá comidas, un refrigerio y demás para disfrutar hoy el Día de las Madres y un saludo a todas esas madres que están viendo el programa de publicidad Román y que tengan un feliz día. Claro, un saludo a todas las madres que están viendo este programa y muchas felicidades. Gracias, acá vemos también a otra de las muchachas, Maribel, que está haciendo parte de la iniciativa. Vemos a los muchachos, vemos que van a repetir la jugada con Maribel, parece que la hizo mal Maribel. Entonces, vamos a ver más de la iniciativa de la Escuela de Fútbol Sports Center acá en Barrio Luburdes. Vamos a seguir viendo parte de las imágenes. Información que tenemos de publicidad Román, visiten nuestro canal en YouTube como Publicidad Román. Esto consistió en lo que fueron paredes entre todas las madres con los hijos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Lucas. Vemos a ver ahí a Lucas con su madre, con Mónica. Importante información que tenemos a nombre de Gasolinera Cristalina que está en la Fortuna de San Carlos próximamente remodelada, totalmente remodelada en la entrada a Fortuna. Ve acá Lucas, Lucas con su madre y sin duda alguna, Lucas, bonita actividad, ¿verdad? Sí. Hoy compartiendo con su madre, lindísima. Denle un abrazo, feliz día a la madre. Bueno, Mónica, ¿qué siente usted al estar acá con Lucas celebrando? Muy, muy bonita actividad. Estoy muy feliz de compartir con él el entrenamiento, muy bonito. Haciendo un poco de ejercicio a la vez. Sí, bonita iniciativa, ¿verdad? De compartir con los hijos, diferente acá en la Escuela de Fútbol donde vemos a las demás madres. Sí, 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 aquí están todas las mamás presentes, muy bonito. Y después falta la merienda para compartir entre todos, para terminar de celebrar el Día de la Madre. Excelente, bonita iniciativa acá, William. Vemos ahí a Lucas con su madre y seguimos viendo también, ahí vemos a la otra madre, Karen, que está acá con sus hijos, con su hijo en la Escuela de Fútbol Sport Center, ubicada en Barrio Lourdes. Entonces, ven acá señora, un momentito, acá, vamos a ver otras señoras. Bonita iniciativa la de William, acá para atraer a las madres, acelerar el día. Ah, sí, claro, nos encanta mucho y sobre todo lo bonito de esto es la parte de salud, ¿verdad? Que esto genera, que no hay como hacer actividades físicas y ahora sobre todo con los hijos. Y el convivio con los hijos, ¿verdad? Esa interacción con los hijos es muy bonita. Ah, correcto, claro, ellos están súper realizados y ya hay uno como mamá también. Excelente, seguimos viendo parte de las imágenes en la cual las madres, todas han venido a hacer su interacción con sus hijos. Una bonita iniciativa que ha creado la Escuela de Fútbol Sport Center de William Corrales acá, en Barrio Lourdes. Entonces, vemos acá, a este lado están los muchachos, al otro lado están las madres, en la cual se les dio una oportunidad de hacer algo diferente el día de hoy, en el día de las madres. Vamos a ver, ¿usted está feliz de estar con su mamá? Sí. ¿Vinle un saludo a su mamá? ¿Cómo se llama su mamá? Maribel. Maribel. Vamos a ver, dale, Jason. Compañero, ¿usted también está feliz de estar con su mamá acá celebrando? Sí. ¿Vinle un saludo a su mamá? ¿Saludos a su mamá este día? Sí. ¿Cuál es su nombre? Ángel. Un saludo a su mamá, parece. Feliz día, Miguel. Feliz día, mami. Excelente, seguimos viendo acá a los niños. ¿Usted quiere hablar? ¿Cuál es su nombre? Christopher. ¿Vinle un saludo a su mamá? ¿Ah? ¿Un saludo a su mamá? Mi mamá. ¿Y cómo se llama su mamá? Viviana. ¿Vinle un saludo? ¿Ah? ¿Vinle un saludo a su mamá? Sí. Bueno, seguimos viendo acá parte de la información que tenemos en nuestros programas, acá de publicidad Román, en lo que es la actividad del Día de la Madre, acá en la Escuela de Fútbol Sport Center, que se ha celebrado en Barrio Lourdes. Entonces, vamos a tener a William. William, William, un momento, por favor, porque es una iniciativa que se ha hecho diferente con todas las madres hoy en lo que es la celebración del Día de la Madre, en la cual, bueno, han dicho presente la gran mayoría de madres. William, sin duda alguna, una actividad diferente para interactuar las madres con los hijos. ¿Y eso es lo que hace grande esta escuela de fútbol? Sí, hoy, 15 de agosto, Día de las Madres, contamos con una bonita presencia, una actividad que habíamos programado de hace días y por dicha tuvimos una buena respuesta de parte de las mamás, un entrenamiento un poco diferente para involucrarlas a ellas y celebrar el día, verdad, que es de ellas definitivamente. Sí, sin duda alguna, una bonita actividad y ahorita se viene la merienda, ¿verdad? Ahorita tenemos una, después del entrenamiento, un refrigerio acá para compartir entre todos, también aportado por los padres y madres de familia. Excelente, Escuela de Fútbol Sport Center, acá en Lourdes, y seguimos viendo a las madres que están jugando con sus hijos en una actividad lindísima hoy en el Día de las Madres. El 15 de agosto, la Escuela de Fútbol Sport Center ha hecho una actividad en la cual las madres han venido a interactuar, a jugar con sus hijos, felicitar a todos por la presencia el día de hoy y feliz Día de las Madres a todas en este 15 de agosto, Día de las Madres. Información a nombre de Hotel Silencio del Campo en la Fortuna de San Carlos, www.hotelsilenciodelcampo.com y vemos acá parte de las imágenes de lo que fue este 15 de agosto acá en la Escuela de Fútbol Sport Center en Barrio Lourdes. Visiten nuestro canal de Publicidad Román en lo que es YouTube como Publicidad Román para que puedan ver todas las imágenes e información de lo que le brinda Publicidad Román. También invitarlos para que visiten otro de nuestros grandes patrocinadores como es Servicentro de la Marina en la Marina de San Carlos, calidad, servicio y eficacia Servicentro de la Marina que les presentó este reportaje de la Escuela de Fútbol Sport Center en Barrio Lourdes este 15 de agosto celebrando el Día de la Madre.